Hola, soy Javier Saviola, quería mandarles un fuerte abrazo a todos los hinchas de Excursio, a toda la gente que trabaja en el club y a toda la gente que hace que Excursio sea cada vez un poco más grande. Un fuerte abrazo, feliz día del hincha y aguante Excursio.